Queríamos valorar muy positivamente tanto la participación como el desarrollo de la actividad que hemos realizado hoy, intentando que no se pierda la memoria en relación con el uso y el dominio público de las vías pecuarias en nuestro pueblo. Como veis, la participación, repito, ha sido buena, también la climatología nos ha acompañado. Ha venido gente de otros municipios, de otras localidades, de Cartagena incluso, me comentaba, y la gente queda sobre todo muy impresionada con lo que es el paisaje y con lo que es el paisanaje también que podemos ofrecer en nuestro pueblo. Es una jornada efectiva, ahora estamos preparando la comida y básicamente lo que no queremos es que esto caiga en el olvido y por supuesto nos entablamos al año próximo para poder seguir con lo que esperamos que se mantenga como una tradición.